La economía americana avanza y la economía americana. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente de la economía. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Que tal, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sanduárez, un libro con mucho gusto, transmitido desde Solonegocios para Solonegocios Radio 1300 de Amplitud Modulada, en Radio Mexicana, Radiorama.com.mx, en la estación Chihuahua y en Radio Mexicana 1300 AM, al igual que en Facebook Live, en las diversas transmisiones en Inef Solonegocios y por supuesto nuestra noticia Radio Mexicana 1300 de Amplitud Modulada. Y bueno, pues un programa más de Solonegocios Radio. Ayer platicábamos un tema sumamente interesante con Emanuel García y con Luis Enrique Gutiérrez Casas, entrevistando tanto a gente involucrada por el Estado como por el municipio en el tema de la troncal 2 del BRT. Y que en su caso, bueno, pues nos permite conocer desde la perspectiva técnica oficial, cuál es el asunto contextual a este proyecto de transporte público. Ciertamente con algunas aristas de, vamos a decir, pues controversia, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo, hay gente que tiene la perspectiva de que va a provocar mucho conflicto el asunto del BRT2 en la avenida tecnológica de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero, pues también hay varias temáticas vinculadas a la probabilidad de que sea funcional y en mucho tendrá que ver con, pues, qué tan bien ejecutado sea el proyecto. Por otro lado, también una cuestión cultural, ¿no? De los cuarentes en manejo de su movilidad. Digo, es una ciudad con ellos que son mil habitantes, con 400 mil automóviles privados registrados, otro tanto importante, no sé qué número sea, de autos chuecos. Y que en su caso ha llevado a que la cultura realmente vaya alrededor de movilizarse al automóvil. Sin embargo, hay una cantidad muy grande de personas que, pues, no tienen la capacidad financiera para, en su caso, tener acceso, ¿no? Al automóvil y, pues, en su caso, obviamente van a tener que recurrir a transporte público recurrentemente. Y eso ha sido un tema relevante de, pues, de incapacidad adecuada por parte de las sociedades de un gran servicio de transporte público, incluso y en particular en mucho porque no han sido eficaces en la legislación aplicable a la materia de transporte. Bueno, este BRT2 viene a sustituir de alguna manera entre locales relevantes de la movilidad de la ciudad, en las avenidas relevantes, este asunto. De nuevo, pueden haber muchas razones, a favor, muchas en contra, pero mi punto de vista es de estas obras públicas que pueden ser cambios relevantes en la manera de definir la movilidad de las personas en nuestra ciudad. Vamos la próxima semana a tener una entrevista con especialistas en la materia de, digamos, desarrollo urbano. No funcionarios, son especialistas, técnicamente educados, generos civiles, gente que, como ciudadano capacitado en la materia, podrá darle su versión y su visión sobre la temática. Y, en su caso, bueno, pues, iremos viendo cómo se desarrolla, porque otra de las funciones importantes de un ciudadano, cualquiera, es vigilar que sus autoridades hagan bien su trabajo. Entonces, si nos prometen X número de camiones, ese X número de camiones tiene que haber, y si ese X número de camiones se divide en otro tanto de camiones regulares y otros que les llaman, creo que exprés, pues, entonces, tenemos que ver los que sean, y que tengan la antigüedad adecuada o que sean nuevos, y que tengan las funcionalidades requeridas, y que tengan los mecanismos de sanción a quien los dañe, y etcétera, 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 ¿no? Que promovamos la funcionalidad adecuada del sistema, esa es una tarea ciudadana, y que vamos a empezar a tratar la próxima semana en la perspectiva técnica de cómo estructurar este asunto. El día de hoy yo me voy a abocar a la temática relevante del día, así como indicadores, como ya se sabe, que manejamos, aunque realmente hemos estado en días donde hay pocos indicadores publicados. Entonces, pues, muy por la mañana, el presidente, el resanado, presidente, después de haber señalado en el Senado, meses antes, la necesidad de cambiar la estructura del sistema de pensiones por las Afores, y luego ha puesto un susto porque planteaban estatizarlas de nuevo como las teníamos antes del 97 o luego hacer algunos cambios incluso abruptos que para muchos especialistas planteaban que eran no solo innecesarios sino contradictorios a las necesidades de un sistema de apores adecuado y finalmente con propuestas, por ejemplo, en mi caso que me corresponde con el INEF no hecha por mí para nada, pero a nivel nacional el Grupo del Comité de Seguridad Social ha hecho propuestas alrededor del tema de pensiones y en su caso el Consejo Comunitario empresarial hizo lo propio con el Centro de Estudios Económicos del sector privado que tiene a su cargo y en su caso, bueno, pues sucede que el presidente López Obrador opta por esta opción propuesta por el CSE seguramente con algunas modificaciones, seguramente con algunas aristas pero ciertamente la propuesta que hoy el presidente por la mañana expone ante el público por medio de sus conferencias de prensa pues básicamente es la que propone el CSE de nuevo, con aristas, que seguramente además es una propuesta que todavía está escrita en una iniciativa legal que se preenterá al Congreso y que seguramente también sufrirá algunas modificaciones pero que en lo general viene contextualizada a brindar un soporte financiero sin trastocar la estructura orgánica del sistema muchos hablarán de que las AFORES son corruptas no, son colgadas, son prácticas monopólicas caras pero se puede corregir eso no tienes que destruirlas el Estado ha sido incapaz y en ese momento tenemos toda la gente que tengamos viabilidad de ejercer una pensión por medio de la ley 1973 o sea que hayamos trabajado antes de julio del 97 al menos una semana completa cotizando en el Seguro Social pues tenemos acceso a esa mecánica de pensión que además provoca poder prácticamente salir pensionado con el 100% de tu último salario basado en los últimos 5 años del promedio de trabajo entre los 60 y los 65 años promediaste el salario topado con eso te pensionas el problema es que no existe soporte financiero para aguantar eso por eso se quedaron las AFORES si no se hubieran quedado las AFORES si hubiera tenido el Estado estableciendo el funcionamiento de control no hubiera habido alternativa y hubiera reventado quizás hace algunos años el sistema de pensión mexicano el Estado de AFORES sirvió eventualmente como un colchón para evitar que ese sistema reventara ahora, no fue hecho de manera completamente adecuada o quizás fue adecuado en el 97 cuando se hace pero con el tiempo empezó a cambiar la mecánica laboral sobre todo el promedio de vida de los mexicanos que ha venido creciendo constantemente que obviamente es un argumento contradictorio contra quien dice que cada vez estamos peor bueno, no es cierto cada vez estamos mejor porque cada vez vivimos más si es que vida se equipara a algo positivo pues cada vez estamos mejor con un solo dato pero hay que contextualizarse a muchos otros porque si toda tu vida eres un escravo pues obviamente no está bien si toda tu vida tienes enfermedad pues quizás tampoco esté bien pero obviamente hay mucho más calidad para comentar una situación ampliamente positiva pero con el simple dato de decir cada vez vivimos más porque nuestra tecnología y medicina avanza y el alcance médico a la gente avanza pues ahí hay un punto positivo pero ese punto positivo provoca un estallido de un sistema financiero que estaba estructurado con la ley 73 con la mentalidad de que la gente vivía en promedio 40 años de edad 50 años de edad máximo estamos en un momento hoy en la vida que habrá que ver cómo salen los censos 2020 pero con base a censos 2010 con cierta extrapolación mental ni siquiera con estudio técnico de hablar de 130 millones de habitantes pues debemos andar de los 76 años promedio de vida que teníamos en el 2010 a más o menos unos 80 años promedio de vida hoy en día quizá esto se trastoque un poco con COVID pero lo cierto es que fuera esta situación errática del COVID la tendencia natural es que vaya incrementando el tiempo potencial de vida de los mexicanos y si eso es cierto pues obviamente esos sistemas financieros tienen que adaptarse a él por ello la pensión de adultos mayores subió de 65 a 68 porque no puedes pensar en que una persona de 65 puede ser productiva una persona de 70 años es productiva una persona de 75 años puede ser productiva dependerá en qué situaciones particulares médicas está el individuo específico y su historial pero en términos promedio general de los mexicanos tendemos a ser productivos y luego por otro lado decir oye si tú terminas de trabajar a 65 tu vida es productiva y de ahí solo cobras pensión ahora hasta los 80 pues esos 15 años no necesitas ahí suficiencia de recursos para dártelos y garantizarte una calidad de vida adecuada en términos de ingreso por ello se requiere alidar más recursos al sistema de pensiones y mantener ese sistema de cuentas individuales para evaluar propiamente con cada caso concreto cómo va a ser ese futuro de pensión incluso yo he llegado a citar sin haber sabido antes de la pandemia la posibilidad de una pandemia y una cosa que nos ha ocurrido con la recesión más grave de la humanidad al menos documentada pues que la crisis de crisis va a ser cuando ocurran las pensiones y sigo insistiéndolo o sea yo creo que si esta recesión llegamos a un menos 15% de crecimiento PIB al término de este año como un extremo negativo posible y todo dependerá de los semáforos cuantas veces los tengamos que prender este una crisis de pensiones de toda la generación X y toda la generación baby boomer que ya estará prácticamente en sus etapas finales pues va a ser un boncón gigante para la nación porque nosotros en la generación X cada día tenemos menos hijos de estas generaciones millennials o ya nacidas en estas fechas y entonces en esa tesitura pues cada vez va a haber menos gente anidando productividad y por supuesto recursos fiscales para mantener algo en la generación X y si nosotros no anidamos suficiente ahorro que nuestros fondos de retiro sean estatizados o aporizados pues que creen vamos a pedir un boncón pues sin magnitud en este momento estimable porque tenemos un chorro de viejitos requiriendo comer sanidad y calidad de vida y no teniendo cómo obtener y eso va a ser un equilibrio porque un chorro hablo de millones y millones y millones en este momento somos 56 millones de población económicamente imagínense 56 millones de personas requiriendo soporte con una población de 120 130 millones de habitantes en 20 30 años porque cada vez tenemos menos hijos la población y la crece es poco hacia adelante bueno en esa lógica se han requerido por un lado mantener el sistema de cuentas individualizadas pero por otro mejorarlo y sobre todo mejorar las aportaciones en este momento no se trastocó nada del sistema orgánico hay algún tema ahí que se plantea para efectos de competencia económica y que puedan mejorar el tema de comisiones que cobran los apores pero la parte de aportación es la que se mejoró y puede mejorarse más todavía pero vamos a comentar cuáles son los temas más importantes de esta propuesta que se está planteando por el presidente López Obrador respaldada por sindicatos laborales y por los grupos empresariales que la constituyeron de origen en principio número uno van a aumentar las aportaciones de 6.5 a 15% aquí estoy tratando de abrir nada más que mi computadora se ralentiza bastante no nada más me voy a mandar aporte estoy tratando de abrir una calculadora que hice para para cálculos de seguro social como una persona me dice oye que si le pago 100 pesos a una persona o cuánto cuesta realmente bueno aquí viene precisamente este 6.5 de aportación del patrón a la anidación correspondiente ya me está llamando Arturo que vamos a corte regreso unos segundos de la radio sigo en Facebook Live no se vayan siguen su negocio continuamos aquí en Facebook Live entonces vamos a buscar este archivito que no me acuerdo dónde está pero ahorita lo localizamos y entonces con este archivo lo que vamos a hacer es tratar de ilustrar un impacto financiero dependiendo con algunos escenarios si lo logro este abrir pero el meollo del asunto radica en que el planteamiento es un aumento de 6.5 hasta 15% si no me equivoco dice aquí pero va a ser paulatino o sea no va a ser trancaso porque pues es duplicar lo que aporta el patrón en la materia correspondiente y pues eso si fuera de vuelta pues sería en medio de una pandemia o de una recesión pues obviamente es vivo pero yo creo que esto nos puede ayudar a tener una ilustración más clara de que impacta financieramente este proyecto otro punto relevante que se debe contemplar es que no se mueven las aportaciones de los trabajadores no le vamos a quitar más dinero a los trabajadores para aportar obviamente en el largo plazo muchas empresas van a querer amoldarse a una posición en la que podamos pensar en el escenario de contener alzas salariales sobre todo en salarios superiores de un salario mínimo vamos a seguir adelante para efectos de contener de estas alzas y esos son inhibidores reales que tenemos en la estructura salarial no hay manera de decir no hombre los aportuamos no todos pueden y no todos van a querer y va a ser muy difícil exigir que así sea entonces pues obviamente veremos distorsiones en el manejo del asunto y habrá quien tenga mejores alzas salariales cuando tenga mejores estructuras salariales de origen y habrá quien esté en bajos salarios como uno o dos salarios mínimos que a ellos no les pegue mucho estas decisiones porque les tenga que subir por ley el ingreso básico este voy aquí a poner la operación ¿qué fecha estamos? 22 de julio todavía no me dicen de regreso al aire estoy con Arturo y nos vamos ¿cuál es el salario mínimo? ahí está 185 y la UMA UMA de riesgo Floriana 28 ahí está la UMA perfecto ya vamos regresando un minuto un minuto para entrar y ahorita les comparto la pantalla para que puedan ver la calculadora no es exacta porque nunca he entendido como carajo bueno si entiendo lo que dice la ley del impuesto de la red para calcular el impuesto de la red 15 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos vamos a tener aquí ahí estamos continuamos en solo negocios radio quitamos audio de la estación y seguimos pero le voy a participar ahora esta pantalla en la que no más quiero que no vengan datos personales en la que le voy a mostrar vale le voy a autorizar acá lo autorizo listo ahora sí este le voy a mostrar un cálculo básico de lo que pudiera pasar con la movilidad que recordemos todavía no es ley todavía ni siquiera es iniciativa de ley y que bueno pues obviamente pasará un tiempo para que esto ocurra estamos a punto de que tenga la emisión ahí está la emisión y bueno en esta pantalla del lado izquierdo vemos variables y podemos destacar este la fecha de hoy un RTC XX ahí estaba ahí los personales XXX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 5, 6 y luego un RTC cualquiera este 22 de julio de 2020 fecha de contratación le pagamos el mínimo 185.56 salario de base de cotización se construye y es a 197 este no está calculado bien ahorita se los digo correcto este pero más o menos acá si se calcula bien de este lado la función la clave central son empleados que le pagó el salario mínimo y que se va a llevar aquí hay bonos vamos a quitarle bonos 1298.92 esta persona no puede ganar menos que eso entonces en esa lógica hay un tema aquí concreto con el subsidio del empleo que como le decía ahorita en el corte nunca me ha salido perfecta el cálculo aunque lo hago con base a la ley siempre veo que los sistemas de cómputo de compacto y otros se saca diferentes no tengo la idea de un señor asumo que es el mío pero bueno el punto es que aquí se construyen obligaciones que se pagan por ambas partes o sea esto es un recibo de nómina construido a partir del salario seis días trabajados el séptimo día la participación total de ingresos y luego las retenciones que corresponden junto con la aportación de subsidio llega un neto que acá se desplaza cuánto le cuesta la empresa aparte de pagarle estos 1249 hay 461 que le cuesta en un recibo de nómina de una semana ahora vamos a construir el costo de seguridad social que está en estas columnas HAM y aquí en estas columnas lo que vemos es que por ejemplo a la raíz de este salario encontramos por ejemplo que tenemos que de materia de seguro social se pagan por ejemplo el tema de enfermedad y maternidad que es la cobertura hospitalaria vamos a decir o sea el empleado se enferma tiene un médico que lo atienda se enferma grave tiene un médico que lo atiende y lo puede operar o le da terapias o le da lo que necesita un bebé pues ahí tiene su bebé y tiene toda la atención ella y su bebé entonces obviamente aquí hay una implicación genérica de la seguridad social que viene dividido en tres partes la parte médica completa que es enfermedad y maternidad prestaciones en dinero que van a ser la parte indemnizatoria cuando hay necesidad con indemnizaciones de incapacidad pues y gastos médicos apensionados toda gente pensionada independiente de que se apensione con un centavo o con salero topado tiene gastos médicos garantizados durante toda su vida y luego el riesgo de trabajo cuando se dan enfermedades de trabajo o accidentes de trabajo pues obviamente aquí hay una tasa que en este caso la tengo calculada por el cálculo de esta empresa 2.5 el ideal es bajarlo pero también puede ser más alto dependiendo si hay accidentes en la empresa o fallecimientos incluso entonces ese se cobra ahí invalencia de vida que es una cosa digamos este pues para efectos de indemnizar a quien queda con incapacidades de invalidez que ya no le permiten operar o operar parcialmente su trabajo o una indemnización de vida para efectos de darle una pensión a sus sucesores y aquí pues es de lo que le aporta el patrón y el trabajador el trabajador siempre aporta lo menos y el patrón lo más entonces por ejemplo de este cálculo de salario mínimo el patrón le mete 944 pesos al mes al al este INSS y el obrero le mete 72 73 para un total de 1017 ahora ¿qué pasa con la parte de RCB que es retiro este por sesantía en edad avanzada el rubro está construido por dos aportaciones la del patrón que es este cálculo de .315 y la del obrero que es este cálculo de .01125 o sea aquí el gobierno no le mete propiamente pero si hay una aportación aparte que llega cuando el obrero ve cuando el trabajador ve su su saldo de RCB de aforte que llega de cuenta ve las aportaciones de cada quien ve la aportación del patrón la aportación de él mismo el trabajador y la aportación del gobierno o sea aquí no se calcula pero sí existe y este luego veremos acá un ponaví que es la aportación nada más del trabajador del patrón perdón a menos que el trabajador tenga deuda colifinal que se compran de la casa aquí se ilustraría y la aportización que le corresponda ¿no? entonces en este caso pues el costo para el patrón de un salario de 1.250 netos a ver 1.250 netos por 4 semanas aproximada le paga cerca de 5.000 infracción realmente sale un poquito más alto le cuesta todavía 2.300 el seguro social completo o esa es la estimación más mensualizada hacia la derecha tenemos cálculos base de INSS logo de ISR que nunca me sale pero bueno el punto aquí es que estos 591 pesos que pone el patrón que hoy en día tienen la implicación de ser el 6.5% que aportamos va a subir a 15 pero va a subir poco a poco en 8 años va a ir subiendo entonces si va a subir para usted el costo como patrón de lo que le aporta al trabajador o sea le va a meter pues prácticamente un poco más del doble aquí estaríamos hablando de 1.200 póngale 1.400 pesos entonces pues le subiría en 1.000 pesos a 3.300 o sea ya casi casi se estaría acercando al 50% de lo que paga por el empleado uno va a tomar mucho más en serio la contratación de empleados ya no nomás porque haya mucho trabajo va a tener que ser mucho más conscienzuos de contratar a la gente que realmente necesita la pandemia en las cuarentenas nos han obligado a verificar que de repente teníamos de más de gente porque pues en la época normal sin cuarentena las ventas estaban normales pero al caer te das cuenta que entre menos gente trabaja de repente pueden ser más productivos ahí tendríamos que hacer una evaluación inicial no es invitando a correr gente para nada pero sí en el escenario de expansión que pueda venir que va a entrar en su momento pues habrá que ser juicioso que no es época de estar aventando el dinero por quien quiera es época de ser consciente en quien contratas y que sea suficientemente productivo y que hay que incentivarlo para producir más con la capacitación por ejemplo con la capacitación tecnológica e innovación entonces esto es el rumbo que va a crecer este que se pone en amarillo y que va a ser propiamente el que va a incrementarse en esta emisión la aportación de la ruta para mediados probablemente para enero de 2029 según esta ley también va a tener el próximo año tendremos el contexto de un cambio fundamental en la forma de estructurar este tema de la FORE para los efectos de la aportación patronal ¿no? ¿Pueden venir otras modificaciones? Sí por supuesto vendrán le digo orgánicamente no fue modificado mucho o nada prácticamente pero bueno ¿qué dice entonces la nota? le van a haber aportaciones al ahorro para el retiro de los ahorcadores hoy 6.5 va a subir entonces se conforman hoy en día 5.15 patrón 1.125 trabajador y el gobierno 0.225 si se aprobara la propuesta que fue entregada al Congreso de la Unión una vez que el presidente la presentó las aportaciones van a quedar en 8 años en 13.875 patrones 1.125 trabajador igual a la de ahorita y punto 225 del gobierno pero las aportaciones de trabajadores podrán movilizarse por ejemplo la aportación del patrón puede ir desde 5.115 para trabajadores con un ingreso de 10 salarios mínimos hasta 13.875 para quien diga 25 salarios mínimos o sea si ganas más te van a retener más para pensionarte y está bien o sea uno es deducible y dos te anida un mejor ahorro y si tú tienes un ingreso de 25 o más pues hace sentido el asunto para el caso del gobierno la cuota va de 8.724 para trabajadores con ingreso de un salario mínimo a 1.798 a los que tengan salarios de 4.1 el punto número 2 este es importantísimo normalmente bueno la ley pedía para la ley 97 que el trabajador tuviera 1.250 semanas cotizadas completas o sea 24 años no continuos pueden ser discontinuos pero que tenga 24 años cotizados y lo bajó a 750 semanas o sea 14 años esto es una consideración de años de 52 semanas porque hay modificaciones ya sabes 336 días pero este lo cierto es que esta modificación ayuda a un factor particular digo es como una aceptación tácita de que el gobierno no tiene la capacidad de formalizar 81 millones de informales como los que queden después de la pandemia pero mucha gente que está en informalidad no siempre está en informalidad y mucha gente que está en informalidad los 20 millones han prestado ya por ahí 19 millones después de la pérdida de empleo ciertamente de repente transitan o conmutan en ambos sectores una persona que está en IMSS puede también vender menudo los domingos afuera de su casa y conmuta en ambos sectores porque no reporta los ingresos a nadie en los domingos que ingresa y en su caso pues obviamente esa conmutación pues le provoca una mejoría en su ingreso estadísticamente se le potabiliza dentro de esos 31 millones de INEGI porque obviamente no están censados o sea no es una estimación y en base a ello pues podemos tener esa situación y habrán otros que están un tiempo en la informalidad y otro tiempo en la formalidad me tocó hace poco conocer de un empleado que renunció para un cliente en una fábrica y este empleado pues es muy bueno al parecer el patrón me decía es que es un excelente empleado y le quiero pagar más pero pues no quiere se quiere ir el muchacho se fue porque quiso bien yo no sé a qué se fue probablemente haya trabajado de empresa o simplemente quizá vamos a suponer que se fue a un restaurante o se fue a hacer trabajos individuales cobrándolos por debajo de la mesa en diferentes fábricas como sea podemos asumir que se fue a la informalidad nos tenía un año con nosotros y luego ya se fue a la informalidad y quizá en un año regrese y así hay gente que opera de esa forma vaya usted a saber por qué o que los lleve quizá al ánimo de ganar más efectivo hoy pero ciertamente de protegerse de su seguridad social bueno este concepto lleva al planteamiento de que tenemos la oportunidad de llevar a que esa gente punte sus semanas más rápido en sus plazos hasta los 65 años en lugar de que tenga 24 años en la formalidad completa si es un desincentivo a la formalidad podemos discutir de eso aparte pero al menos resuelve un problema que se viene abultando y abultando en el problema de este bono democrático que tenemos voy a corte regresamos en segundos no se vaya así no son negocios entonces dos temas aquí que hemos visto uno la movilidad de incrementarle el costo al patrón si nos va a costar más tener empleados en vez de ver cómo le bajamos los costos le vamos a subir pero en principio es la única absolución al problema el gobierno no tiene y no va a querer tener finalmente todo está publicizado lo que hace el gobierno o sea si el gobierno quiere hacer una barda en vez de una retenería va a hacer una barda y si quiere hacer una galleta parada en medio de la Ciudad de México absurda lo va a hacer o una tacha aquí en el Chamizal o un Homer Simpson en la montaña o un camino real inservible e inútil para el 95% de la población de Ciudad Juárez o una refinería de Dos Bocas que no servirá y probablemente ni siquiera se termine de construir o destruir un aeropuerto de primer mundo y construir uno de quinto mundo o un tren que nadie va a utilizar o lo utilizará alguien por moro alguna vez y que ha jamás en fin las decisiones del gobierno son politizadas todo eso lo que se les pega la regalada gana y lo seguirán haciendo es muy difícil que tengamos la capacidad de lograr un cambio estructural en el tipo de liderazgos que puedan estar en el poder pero dado ese contexto y dado lo difícil culturalmente que es convencer o cambiar la cultura financiera para que ahorremos por nuestra cuenta y sobre todo con bajos ingresos peor o ya es imposible pues entonces aquí se la van a cargar esa patrulla ni modo así va y lo tendremos que asumir claro que podemos exigir otras cosas si tenemos la capacidad de organización para el exigimiento empezando por la certidumbre jurídica la certidumbre presupuestaria para el gobierno y por supuesto la certidumbre fiscal para que ya dejen de estar inventando cambios sobre todo en materia de impuestos que ya viene la ley de ingresos 2021 y si bien prometemos que hasta el 2021 haya impuestos pues muy probablemente vengan para el 2021 veremos pero el punto es tenemos que asumir el puesto y el punto 2 hay una reducción de semanas que va a facilitar que esta gente pueda acceder a la presión eso sí tendrá una implicación la implicación de que desincentiva la formalidad o sea puede mantener el incentivo de estarse mudando de un lado a otro ya le quedará la parte fiscal del gobierno trabajar para consulta a nuestros redes sociales para conocer detalles de esto a ver estoy en corte 15 segundos me dicen y ahí no escuchamos el jingle porque tus unidos con valor ahí está continuamos en negocios radio ahí volvemos al aire 1300 AM y por supuesto seguimos en Facebook Live y diferentes redes sociales entonces les decía paso número uno del tema de pensiones un aumento de cosas para el trabajador para el patrón lo vamos a tener que asumir no hay más paso número dos una reducción de semanas cotizadas obligatorias eso sí te tienes que pensionar a los 65 años y tarde o temprano lo vamos a tener que asumir a los 68 créame y no dude usted que en unos 5 años estamos discutiendo que a los 70 no hay alternativa oye es que ya estoy bien cansado ni modo vas a tener 80, 85, 90 años potenciales de vida no va a haber capacidad financiera para sortear esas necesidades que tengas en tu pensión pero al menos bajo la estructura actual demográfica tendremos estos datos y se plantea eso ahora esta ley aquí en este punto yo sí quiero comentar algo digo está contando el tema de mejorar la estructura financiera de los valores con mayor aportación del patrón y dos reducir las cotizaciones cotizadas para darle mayor accesibilidad a la gran cantidad de trabajadores sobre todo los que mudan o conmutan constantemente entre la informalidad y la formalidad pero ojo pero no se está tratando el tema de la edad y será un tema para el próximo año les garantizo porque cuando termine el censo 2020 que seguramente será el censo 2021 este pues van a llegar con datos y van a decir ¿sabes que los hijos ahora viven 80, 82 años de edad promedio entonces de repente digan ah hijo de 15 de 11 años que íbamos a mantenerlos con una cita de pensiones va a subir prácticamente 10 años más o 8 años más pues se pone complicado las matemáticas aún con esta reforma entonces tendremos que reformar edad y que espera la próxima reforma para este tema en unos 6 meses a 18 máximo tendremos que discutir de manera sensata el tema de ampliar la edad de pensión ¿por qué? porque simple y sencillamente es un asunto matemático 1 más 1 es igual a 2 al menos en esta dimensión en este mundo subió la edad en esta vía de la vida así es el resultado matemático y tendrá que subir pero bueno vamos a lo que está ahorita ¿no? bien reducen las semanas cotizadas son 14 años de vida laboral formal y pues obviamente tenga que tener la edad de retiro 60 años para el tema de 60 años de edad avanzada 65 años si es por vejez y bueno esto es aparte del tema de la pensión de adultos mayores que ya se mudó de 65 a 68 para la población en general y 65 para la población indígena y el tercer punto pues se eleva la pensión mínima garantizada ¿no? la pensión no iba a garantizar un salario mínimo si una persona persiona una pobre un monto menor la pensión mínima garantizada que son los 3.289 pesos el gobierno la complementará aquí el tema es que estaba en pesos y la aumentaron entonces dice si usted va a recibir 2.000 pesos el gobierno le daba 2.289 para que tenga una pensión mínima garantizada bueno la reducción de semanas impulsa a la posibilidad de incrementar a valor promedio 4.445 ni siquiera es el salario mínimo bueno es el salario mínimo en el resto de países acá en frontera es más 5.100 más o menos pero el punto es que se eleva la pensión mínima garantizada lo cual también es sano porque al final del día provoca que haya una base de ingreso y luego ya los 68 le sumas para los urbanos y los 65 para los indígenas los temas de pensión de adultos mayores estándar de gobierno federal pues ya la persona como quiera tiene para comprar mandado mínimo básico ya verá después como paga la renta y la electricidad y el agua y demás cosas pero mínimo empieza a ser un poquito un respiro de esa presión que bajo no mover nada hubiera estallado un conflicto social ampliamente grande entonces interesante hay un tema pendiente aparte de la estructura se ha acusado de las afores neoliberales mire vamos siendo sinceros dejemos de tonterías por esos consejos son pésimamente mal empleados por el gobierno federal y el gobierno federal este año se ha mostrado el más neoliberal de los neoliberales jamás neoliberalmente existen digo esta posición de dejar hacer dejar pasar durante todo 2020 ni Carlos Salinas de Gortari ni Milton Friedman se había animado a plantear entonces quitándonos de aristas absurdas el gobierno decidió tratar las afores porque han sido funcionales es cierto que se han acotado en número y eso provoca una práctica monopólica peligrosa es cierto que tiene que traer la Comisión Federal de Competencia Económica a sancionarlo y es cierto que tiene que haber incentivos en la regulación de la Comisión Nacional de Seguridad de Sistema de Oro para que se creen más entidades de ahorro para el retiro más opores para efectos de que haya más competencia y se induzcan las comisiones a la baja que es el objetivo leía por ahí que hablaban de que la inducción debería llegar a 0.7% por medio de comisiones que es un estándar mundial así que obviamente México tendrá cierto tema con respecto a su prima de riesgo y ciertas comparativas pero eso es una meta que se podría poner hasta en un Plan Nacional de Desarrollo y decir cómo podemos inducir cómo podemos llevar a la práctica mejores regulatorias que induzcan a mayor apertura de empresas financieras del tipo Afore y en su caso que por lo tanto la confesión de la atención de prácticas monopólicas haga que se divide el mercado y conforme más se formalicen los que están en la economía informal que son la mayoría 31 millones hasta 20 millones de formalidad pues obviamente más competencia habrá para más capacidad más competencia de demanda para más potencial oferta en el segmento a la población pero hace falta regularlo hace falta meterle mano a facilitarle la competencia de entrada a la revisión de disculpe usted instituciones financieras número dos hace falta meterle mano al protocolo regulatorio para constituir ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahoro con el retiro empresas Afores y hacerlo atractivo hemos abierto fintechs a diestra y siniestra en el país en los últimos dos años ¿por qué no empezar a abrir Afores? tex si quieren llamarle Aforetex ¿verdad? a nosotros estamos discutiendo cómo participar en Utec con el gobierno del estado para nombrar el camión del BRT2 pues todos aportando ideas con palabritas tecnológicas y de innovación porque es lo que hacemos en Utec entonces pues en esta ocasión pues sería Aforetex ¿no? como quieran llamarle no importa el punto es que haya más que haya más disponibilidad que en vez de que te venga a tocar a la puerta un funcionario financiero de una Afore para ofrecerte esa Afore que te manden un mail que te manden una una este Whatsapp que te manden una de Facebook una publicidad de Facebook ¿no? y que te convenzan y mudes tu Afore a esa Aforetex entonces haya más que lleven a disminuir recurrentemente la comisión bancaria incluso obviamente con menos empleados una fintech Afore podría provocar menos costos incluso nosotros enfrentar un escenario de competencia bastante interesante ¿no? esa es una parte omisa importante en esta reforma de nuevo no era necesario que la metieran como principio la base más presurizante era la del financiamiento ahora esto no quiere decir que esto ya no son el problema de nuevo la tendencia de retiro va a ser vaquísima yo le recomiendo descargar de Play Store si tiene Google Android o descargar de este como ya no soy iPhone ¿cómo se llama la tienda de iPhone? Apple Store este la aplicación de Afore de la Consar perdón ponga Consar en la búsqueda y se llama Aforemóvil descárguela está complicador registrarse para quien tiene trabajo pero porque tiene que tomar una foto con su celular a su credencial de lector o identificación oficial que sea clara de frente y en el anverso en el anverso y en el reverso perdón dos una foto de usted que le pide en diferentes ángulos porque es una identidad facial y tres huellas digitales más sus datos seguro social CURP RFC y algunos bueno una vez que cuadra el sistema y lo identifica con lo que tiene registrado su Afore le trae de manera facilísima para abrir el Aforemóvil este y entonces aquí usted puede ver uno cuál es su saldo hoy se aconista cada mes y dos calcula tu pensión entonces como ya sabe qué edad tienes y te dice ok tu edad de retiro es de los 65 yo le meto ah pues yo le voy a meter mil pesos este como yo he trabajado por mi cuenta casi toda mía tengo muy poquito me dice no pues si tú le metes mil pesos mensuales al ahorro voluntario pues te vas a llevar 2.800 si tú me moriré de hambre entonces si yo realmente tengo un negocio y puedo meterle más pues le puedo meter más y buscar cuáles son mis metas de pensión con cuánto querré vivir en pesos de hoy cuando tengas 65 años y está bien fácil el uso de la aplicación cita esta y es gratuita es de la consagre es oficial y égle úsela poténcialo está en la página de la consagre las calculadoras de retiro también usted puede evaluar con el estudiante a la fore y si le meto tanto dinero que pasa y luego la parte interesante de las aportaciones voluntarias es que uno va a sufrir ventajosamente las rentabilidades que le aporta la fore en la parte legal pero lo de la fore no lo puede retirar hasta que se hasta que se tensione lo del ahorro voluntario usted lo programa tanto los retiros periódicos digamos semanales de su cuenta bancaria a la fore como el retorno oye yo quiero que me retorne tanto dinero este ok se hace el magnejo se confirma y te lo deposita en tu cuenta de banco en una semana el acceso a liquidez es bastante amplio digo contrario a un fondo de inversión de largo plazo que no puedo tocar dinero en un año aquí yo en una semana tengo dinero si lo necesito o parcialmente lo que tenga ahorrado en la parte voluntaria entonces es interesante de ahí ya pensar en otro tipo de mecánicas de pensión son idóneas pero requiere más dinero un seguro total por ejemplo con cualquier agente seguro de Ciudad Juárez que maneje seguros de vida le va a poder conseguir un seguro total que es un seguro ya sea fideicomisado para garantizar algún objetivo específico como por ejemplo decir quiero que le garantice la educación privada a mi hijo en la escuela más cara de México cuando tenga 18 años si yo fallezco en el lapso de aquí a ese entonces y si en ese momento sobrevivo tendré acceso al dinero para pedirlo y pagarle la escuela o decidir que no se le va a ir a él el dinero sino que me lo voy a gastar todo el tiempo o que sea para mi inversión o lo que sea entonces ahí hay opciones más amplias hay pocas empresas en México que tienen sistemas de pensiones internos Telmex es una Delify es otra obviamente las públicas tienen sus sistemas internos de pensiones Pemex tenemos uno muy importante y entonces bueno pues ahí también serán cosas que deberá verificar cada quien para anidar su mejora de calidad hacia la época de la tercera edad pero en esencia el argumento central hoy por hoy con las apores habla de que requerimos promover más el ahorro voluntario y si alguien que gana un salario mínimo dos salarios mínimos por más que lo hayas subido al 100% no te alcanza es absurdo pensar que le vas a meter 100 pesos a la semana cuando ganas 1200 ¿no? entonces realmente no esperemos mucho pero por otro lado alguien que gana 3, 4 salarios mínimos si pudiera destinar alguna cantidad y la programa aquí en su aplicación cita la liga con su cuenta de nómina y cada semana cada vez que caiga la nómina le va a bajar el dinero y lo va a depositar y ese depósito va a ir creciendo conforme a su apore y usted podrá revisarlo cada mes digo lo puede revisar diario pero se va a actualizar cada mes y usted podrá retirar esa parte voluntaria cuando quiera así que es suprafuncional y es una mecánica de ahorro y doña mucha gente ahorra bajo el colchón mucha gente tiene miedo al gobierno si el gobierno va a ir a un día y va a que agarre el dinero y si López Obrador ya ha mostrado el ojo al gato porque son más de 2 billones o 3 billones de pesos los que estamos hablando de los mexicanos ahí en mejores y pues suena padrísimo pero al final del día tiene que garantizar la vuelta que si va a tener o sea vamos a suponer que agarra el dinero y con eso queda con 3 bocas o 5 bocas o que le quiera llevar a la siguiente requería solo al enlace lo estilparra y no sirve el gobierno no tiene que garantizar el dinero a los aporados o sea no va a haber alternativa alguna oye pues vamos a tener que meterle una mega deuda pública al gobierno se le va a enterar y con eso tendrán que garantizar el dinero a los aporados entonces no hay pérdidas donde hay pérdida es cuando la JORE invierte en empresas privadas que son triple A pero pues en las condiciones actuales de pandemia pues no es lo mejor que la JORE estén metiendo la ni la bolsa de valores cualquier parte del mundo que tengan triple A no solo México pero cuando estamos a hacer una expansión pues es bastante adecuado porque tienes una mayor ganancia y además es hasta 15% creo que lo que puede invertir si no más de 20% pero el punto es que hay ahí una limitante para donde invertir lo cierto es que se ha buscado ampliar para proyectos más grandes del gobierno pero no lo necesita el gobierno ya le puede meter mal con los CETES de hecho esa fue la razón que ya lo hicieron estatizar cuando se dieron cuenta que el gobierno se financia de los 2-3 billones de pesos que hoy en día movemos con medio de CETES o bolos de Pemex y dijimos ya para qué le movemos ahí tenemos el dinero entonces está garantizado ese recurso y si puede haber un detenimiento eventualmente la recesión 2009-01 en esta recesión va a haber otro pero son dos recesiones en un periodo de 10 años de separación en la recesión intermedia de 2013 que es más técnica que yo la evaluo así realmente ha sido muy leve la pérdida y en el lazo de 10 años se ha tenido ganancias muy robustecidas así que no hay grave problema tengo que ir a corte y regreso al último segmento no se vaya así ya estamos con Lincoln vamos con Lincoln como fue la audiencia que pasó pero es un caso vaya fue 300 AM bueno ya estamos en el corte comercial de la radio entonces como le digo la promoción del ahorro yo creo que dentro de las conductas empresariales el tema de capacitación que muchas veces lo tenemos obligado y casi nunca lo hacemos o lo hacemos ya cuando decimos el tema podríamos crear mecanismos de capacitación podemos buscar videos de YouTube y ponérselos hay muchos expertos que ya hablan de esos temas de manera recurrente cómo invertir en la pobre cómo invertir en CETES cómo invertir en bla 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 y promover ese ahorro extraordinario créanme es fundamentalmente relevante que la gente esté clara en ello no le va a alcanzar para vivir como vive hoy en día y si hoy en día se queja de cómo vive no le va a alcanzar si no tiene ahorros extraordinarios entonces aún con esta reforma o sea va mejor despresuriza esta reforma no resuelve la temática entonces por esa despresurización apuntemos a la parte propositiva o proactiva de promover la ahorro entonces oye trabajador tú vives con tu salario mínimo 1.250 pesos a la semana ¿qué es si de repente metes horas extras? no te los despilfables te los ahorro o agarra la mitad de tus horas extras y mételos a uno ahorita no va a haber horas extras estamos en medio de una pandemia una reacción pandémica le estamos diciendo pero en un año o más tardar volveremos a una celda positiva y vendrán las horas extras en algunos sectores evaluemos analicemos y luego no agarremos el dinero lo metamos en el colchón se lo come la inflación y vienen ciclos inflacionarios al sistema financiero para que se guarde el valor de dinero y no deje una cuenta de ahorro o una cuenta de nómina o una cuenta de cheques porque su tasa de interés es de menos punto 5% métalo a una foria métalo a un fondo de inversión a un 7000 que se respalde el valor de dinero en base a ello podemos resolver la temática y la problemática hacia el futuro y quizá nos quede un tranco por resolver pero al final del día como les decía el tema con respecto al este al asunto este de de la reforma pues positivo o sea un paso y hay un tema más político 15 segundos regresamos pero el político pues ahí se lo comento ya en el aire pero se levanta pública dan pero si es muy relevante el político bastante relevante continuamos en solo negocios radio quedándome los patrocinadores ay disculpe bien regresamos al aire último segmento y le decía hay un factor político subyacente a la reforma que es fundamental si en este momento los fans de de un partido están diciendo que fueras a ello los fans de otro partido están diciendo que fueras a ellos miren es irrelevante es el trabajo para que les pagan que lo hagan y no tenemos que aplaudir yo no le aplaudo al cajero automático cuando saco mi dinero porque me lo haya dado me mantengo en ese banco si me trata bien y ese es mi aplauso subyacente ¿de acuerdo? que el gobierno haga su trabajo pero más importante más allá de aplaudidores lo relevante aquí es que se pusieron de acuerdo por primera vez probablemente en todo el ejercicio que llevan el hermano López Obrador en el poder el 1 de diciembre del 18 de la fecha en una reforma relevante entre la identidad privada y el gobierno federal y es un extraordinario paso en la vida cívica del país porque le digo de origen si las propuestas vienen del proceso empresarial del centro de estudios económicos de un proyecto privado y de una perspectiva de sostenimiento del sistema de la zona por es que el señor federal si así le quiere llamar ¿sí? pero se pusieron de acuerdo comprendieron el gobierno finalmente un tema que podría haber generado grandes disrupciones si está pisando el nuevo sistema de pensiones y dijeron bueno ¿quién va a cargar el coche? el empresario ¿quién más? y obviamente estamos hablando de los 5 millones 500 mil empresas que tiene detectadas el de Nueva y México de las cuales 5 millones 300 mil 400 mil más o menos 5 millones 400 mil son chiquitas empresas chicas de unos 2 5 10 empleados y las otras 100 mil tienen medianas y grandes empresas creo que grandes empresas solo hay 15 mil de más de 250 empleados imagínense ustedes solo 15 mil empresas tienen con qué aventarle dinero y algunas quiebran de repente imagínense las chiquitas si es un incremento importante a mi punto de vista en 8 años si no elevamos la propiedad muchas empresas van a empezar a formar o tenemos que hacer otra reforma en la planta América que ha sido el ideal de un sistema de salud universal en donde ya no tenga que pagarse la parte salubre por parte del patrón sino que se paguen por parte de los impuestos de todos los mexicanos y todos tengamos derecho a un sistema de salud universal ese sería el ideal y empiezan a haber discusiones incluso ya en el Senado cuando hemos leído aquí las iniciativas de ley para dar legislativo a nadie pues empiezan a haber ya las discusiones del ingreso básico universal al menos en escenarios pandémicos o de crisis bueno pues vamos dando pasitos para esos puntos ese sería ideal porque una parte relevante como hoy en día el costo del INSS de un salario mínimo pero donde un salario X por los de 100 pesos el costo flutúa un mes entre 20 pesos y el otro mes hasta 40 entonces quitarle de plano o sea y el mes que cuesta 20 y el otro mes 20 pesos de los 40 son el costo del seguro financiero exclusivamente la parte médica y la parte de riesgo laboral y esos sistemas todo eso técnicamente desaparecería con un sistema ¿cómo se llama? médico universal entonces el que tenemos 20% vamos dos terceras partes del costo promedio de la seguridad social sería eliminada de la 4.0 y ya nada más participaríamos en el retiro y en la vivienda perfecto es más vuélvanme a poner el otro porcentaje o alguno que se calcule y creamos el sistema de seguro de desempleo y nos libramos de problemas laborales en México y empezamos a hacer muchísimo más productivos ese sería el ideal no lo vale este gobierno claro pero este al menos vamos dando pasos a una dirección de contener instituciones financieras adecuadas a ni darle a un costo superior a la empresa y discutiremos en unos años quizás hasta 8 si vemos el tema del sistema médico universal o si no ¿cómo promover la mayor productividad de las empresas para que puedan absorber este incremento de costos que van a sufrir paulatinamente estos 8 años esa será la discusión en buena medida en los siguientes años falta de pensiones así como ampliar el tema de la aportación de gobierno que de nuevo será irles quitando poco a poco el poder en términos de la perspectiva de que hagan cuanta obra absurda hacen recurrentemente bueno si no quieren hacer que las hagan pero con previo hagan las cosas relevantes como anidar más a la aportación de los trabajadores en otro lado o empezar a bajar más en gastar recursos para trabajar más en formalidad haciendo incentivos bajando impuestos sobre todo la clave desde mi punto de vista que yo insisto mucho en esto la sobre regulación nada más sacar una cita para la fiel ya es un catalizador en donde puede hacer que la gente decida ni siquiera abrir una empresa porque simplemente no puedes sacar cita y no puedes facturar y no puedes existir y por otra parte estará el tema de de la estructura organizacional para ser más competitiva las empresas o sea que no sean prácticas monopóricas por ser changarritos o sea muy poquitas empresas operando que sean más no es suficiente número de instituciones financieras operando para que sea funcional y entonces ahí podremos ver cambios estructurales en la temática este me quedan ocho minutos le comento rápidamente indicadores indicador de Inegi indicador sector manufacturero mayo 2020 aquí si le puedo compartir el gráfico sí lo puedo compartir pero hay que hacer más sentido sector manufactura transformación nacional no incluye IMEX baja de 1.8% mes a mes en mayo vea usted como el gráfico sube hasta febrero 2019 y empieza a bajar poco a poco se profundiza en este año en enero de 2020 y luego va cayendo 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 a lo cierto es junio de 2019 se profundiza y luego ya aquí en febrero marzo las caídas abruptas vamos a la tabla tenemos en el analizado caída del 5.8% del personal ocupado bastante sensible son despidos básicamente horas trabajadas 27.5 aquí es mayo entonces no son despidos necesariamente es cierto son despidos parcialmente pero también hay gente que estaba en cualquier tema en el junio entonces 8 horas trabajadas 27.5 a la baja una caída enorme en la cuarentena y 3.4 las dependeraciones de edad reales que aquí es un problema que va a provocar que el alza salarial del año pasado del salario mínimo y la de este año podría de repente desvanecerse en el trono del tiempo luego lo vamos a indicadores de sector servicios publicados el día de hoy y tenemos aquí ingresos totales por suministro de bienes y servicios para este tipo de empleadas en mayo respecto a un mes atrás 2.3 a la baja y respecto a un año atrás prácticamente 30% a la baja y mira yo soy de servicios a mi me dio mejor pero ciertamente como decía antes tipo restaurante que es un servicio etc pues aquí en golpe personal ocupado anualizado 9.8 más duro y de nuevo muchos podrían estar en cuarentena pero no saben si van a regresar gastos totales de consumo la cadena de productiva pues se cortó 22.2 a la baja y las remuneraciones a la baja 12.8 luego este punto me están empezando a preocupar porque la recuperación de capacidad adquisitiva que se empezó a dar hace 3 hace 5 años más o menos cuando empezaron a tener un ritmo más constante y fuerte pues ya luego viene el indicador de precios comerciales también veamos abruptamente la caída este mes a mes tenemos ahí una movilidad un poco inestable pudiera decirse pero medio rectita nuestro pico es en abril de 2018 empezamos a la baja a la baja llegamos a marzo de 2020 abril vean la caída de más del 50% y luego mayo un franquecito más pero la caída es absurdamente amplia y bueno aquí en la tabla bueno este es por el menudeo aquel era por mayor o mayorista si este es el menudeo vean la caída es durísima pero empieza a operar un poco mejor el menudeo en el mes a mes actualmente vamos a dudar más de los datos enualizados no es cierto mensuales y anuales primero puras empresas mayor variación mensual 5 a 1 la baja en suministro de bienes y servicios 24% prácticamente en el anual a la baja 3.4 la baja 4.7 en anualizados y las remuneraciones medias reales en el mes a mes muy dura pero en el anualizado un poco menos dura y un poco menos dura que servicios que fue durísima la caída entonces serían los componentes que podrían restabilizar un poco la caída por adquisitivo y luego las empresas comerciales al por menor las menudistas pues la variación mensual decoraron tanto el suministro como el personal se reabrieron muchas y luego remuneraciones se dieron a la baja en la perspectiva mensual pero en el anual pues cae todavía el ingreso por suministros personal ocupado baja 8.4 un dato muy sensible que terminamos que ver en junio para ver si realmente hubo una reactivación plena o no y luego las remuneraciones medidas positivas este es el catalizador para compensar servicios y manufactura que vienen de manera sustancial a la baja y ahora más para terminar déjenme encontrar donde tengo a DOL departamento de trabajo de los Estados Unidos no, este lo es este de acá DOL me dice cómo andamos un minuto para despedir a ver si se alcanza a abrir en materia de empleo de Estados Unidos que recordemos que para Juárez es fundamental en Europa de Estados Unidos porque marca la demanda de productos que va a marcar la demanda de productos a manufactureras que va a marcar la demanda de productos a como se llaman estos maquinadores entonces para nosotros es fundamental estar viendo estos datos y comprender si nuestra reacción económica en Juárez va a ser más sólida o menos sólida que el resto del país México que suponemos esos teriores indicadores las cuales están terribles este yo creo que me quedan 30 segundos nada más para comentarles rapidísimo en cuanto a usar la pantalla pero técnicamente tiende a haber una recuperación en solicitudes iniciales por desempego que fueron 1.300.000 baja de 10.000 respecto a la semana revisada anterior en el periodo de 4 semanas móviles el promedio de 4 semanas móviles quedó 1.375.000 con baja de 60.000 entonces sigue apaciguándose ya muy a ritmo lento pero sigue mejorando el entorno laboral ya está mal está terrible pero ya no está apuntado a los 7 millones que inicialmente arrancamos en mediados de marzo en Estados Unidos sino ya va hacia arribita del millón 375 bueno 1.300.000 en el plano y el promedio 1.375 y tenemos un acumulado de 17 millones más o menos de desempleados en la Unión Americana así que mejoramientos super paulativos es todo lo que tenemos en el programa el día de hoy le agradezco mucho su atención nos vamos y pues obviamente invitamos a la presencia aquí en Radio Mexicana mañana que la pase excelente gracias Arturo muy buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de cuatro gracias